Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, arrancamos con la información, analizar de fondo este tema, porque la unidad de inteligencia financiera a través de Santiago Nieto acaba de dar un duro golpe a la corrupción a los exenios pasados, porque tomó una decisión que va a simbrar, moverá los intereses de muchas personas, de funcionarios, vendepatrias, incluso de los partidos políticos que se repartían las plazas y ponían a su gente específicamente en este poder del estado para seguir manipulando y saqueando a nuestra nación, por si nos preguntábamos por qué el poder judicial nunca avanzó, nunca mejoró y al contrario parecía estar en contra de todos los mexicanos, aquí tenemos la respuesta, que se cuide Santiago Nieto porque despertó muchos intereses y lógicamente tendrá muchos enemigos, precisamente estuvo ayer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel, en el mismo día que estuvo la pelona de Jalisco Enrique Alfaro, quien tuvo una reunión con el presidente intentando suavizar el golpe que está tramando con la alianza federalista, arrancamos con la información, qué hizo Santiago Nieto, qué hizo la pelona de Jalisco acá. Santiago Nieto publicaba esto en sus redes sociales inicio del día con reunión en Palacio Nacional. ¿Por qué? Los mexicanos sabemos la corrupción que sigue existiendo en el poder judicial, el interés de la cuarta transformación de limpiarlo, por eso se presentó una reforma al poder judicial, un lugar, un paraíso donde las plazas se siguen repartiendo entre los familiares, los amigos, los cuates, donde los abogados siguen pagando por una buena resolución a su favor, donde los partidos políticos tienen influyentismo, tienen sus plazas, sus jueces, magistrados, ministros a modo donde nunca se empodera a los mexicanos, al contrario, se empodera el influyentismo, donde supone, supuestamente hay un consejo de la judicatura federal, el encargado de sancionar a los jueces, al poder judicial, a cualquier funcionario que esté incumpliendo la normatividad, pero pues nunca, ni siquiera los mexicanos sabíamos que existía, para que quede claro, qué está sucediendo que Santiago Nieto empieza a sacar la corrupción que existía precisamente en el consejo de la judicatura federal, estafa maestra en poder judicial, judicatura admite multa e investigaciones por corrupción. ¿Qué sucede? Que seguimos teniendo funcionarios en el poder judicial puestos desde los exenios pasados, ¿por qué? Porque ellos hicieron la norma, ellos estipularon quedar muchos años en el poder, nunca creyeron que llegara un presidente, una autoridad que hiciera las cosas bien, que limpiara, pensaron que iban a vivir completamente en la impunidad. Vamos a ver la nota, ¿no? El consejo de la judicatura federal dio a conocer que el director general de inmuebles y mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, ha sido multado con más de 60 millones de pesos por las irregularidades en que incurrió durante la contratación de obra pública que tuvo a su cargo en la administración pasada. O sea, el consejo de la judicatura que se supone tenía que sancionar todo lo que había mal en el poder judicial, es el que está saliendo más embarrado. ¿Por qué? Porque hicieron contratos leoninos con empresas fantasmas, contrataron obras supuestamente y nunca hicieron nada y se clavaron el dinero. La unidad de inteligencia financiera detectó una red de desvíos de recursos en la que Pérez Maqueda y otros servidores públicos se beneficiaron a través de un esquema parecido al de la estafa maestra. Mediante la utilización de empresas fantasmas, el consejo de la judicatura indicó que ha intensificado las investigaciones por hechos de corrupción al interior del poder judicial federal. Precisó que Pérez Maqueda ha sido sancionado por conductas como indebido resguardo y confidencialidad de información del consejo, mentir en sus declaraciones patrimoniales y firmar contratos sin supervisar adecuadamente su correcta elaboración. Por estos hechos, además de la inhabilitación que le fueron impuestas, ha sido multado con 47.3 y 3.4 y 16 millones de pesos, lo que da un total de 67 millones de pesos en sanciones económicas. Y no hablamos de los excesivos salarios que tienen, que incluso se ampararon para seguir ganando más que el presidente. No hablamos de los fideicomisos que tenía el poder judicial ni de los chiqueados que tenían sus funcionarios, seguridad, alimentos, carros. Incluso tenían dinero para arreglar sus casas. La unidad de inteligencia financiera lo hace formal. Presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República y le bloquea las cuentas a Pérez Maqueda, a quien identifica como uno de los principales responsables. Se informó que la denuncia ya fue presentada y mientras duran las investigaciones, se bloqueó la cuenta de Maqueda, quien en febrero, imagínense, de 2017, él, la Judicatura Federal, encontró 3 millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le fue designado durante su cargo. 3 millones de pesos que hacía en su carro. Seguramente los sobornos que los abogados les pagan para que tengan una resolución a su favor. Ahora, familia, vámonos con lo que hizo Alfaro. No que no, Alfaro va a la reunión con el presidente Andrés Manuel y lo califica como positiva. Fueron a chillarle, fue a chillarle el tema de las vacunas, fue a chillarle el tema de seguridad. Vamos a escuchar. Voy saliendo del Palacio Nacional de una reunión muy positiva con el presidente de México. Tuvimos platicar ampliamente de temas importantes para nuestro estado. Abordamos, por supuesto, la agenda de seguridad y los desafíos que vamos a enfrentar este año juntos. Platicamos también sobre el plan de vacunación y abrimos un canal de comunicación para revisar algunos pendientes, para ajustar algunas cosas, aclarar dudas y poder garantizar que la vacuna llegue en primer lugar a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID, posteriormente a todo nuestro sector salud y para ir desdoblando poco a poco la estrategia de manera efectiva. Creo, además, que fue muy útil la reunión para restablecer la comunicación. El presidente fue muy amable. La verdad es que siempre he dicho que cuando se platica con él se puede avanzar mucho. Y por supuesto que le agradezco la atención que tuvo, el tiempo que nos dio para platicar de diversos temas. Regreso con tareas muy concretas que vamos a seguir preparando. Ahí tienen a la peluna y sus mentiras. Ahora resulta que me sale muy cedita, que ya se dio cuenta que sí puede trabajar con el presidente Andrés Manuel después de tanto golpeteo, después de tanto desprestigio, que ya tiene una reunión faraterna. Yo se los dije, esos de la alianza se la están llevando de muertito porque están ocupados organizando el tema de las campañas electorales porque ocupan a la Guardia Nacional, a Semar y a la Marina por el grave problema que tienen en sus estados de seguridad y porque les surge utilizar las vacunas con tintes electorales. Ahora, según él, ya está bien con el presidente Andrés Manuel. Muy buen trabajo. Están en equipo y por sus espaldas están planeando los de la alianza reunirse con Roberta Jacobson del gabinete de Joe Biden. Dice, la alianza federalista aseguró este miércoles que pronto sostendrá una reunión de trabajo con Roberta Jacobson, quien fugió como embajadora de los Estados Unidos en México. Este martes, el gobernador de Durango, José Rosas, adelantó que la alianza planea sostener una reunión con Jacobson, la nominada del presidente, a ser la coordinadora de la frontera de México. Y esto publicaron. La alianza federalista celebra la transición democrática que vive el pueblo norteamericano y felicita a Biden que este sea un cambio provechoso que fortalezca los lazos con nuestro país. Pronto celebraremos una reunión de trabajo con la diplomática de Estados Unidos. Nada más recordar que los gobernadores no están facultados para tener las reuniones con autoridades extranjeras. Eso solamente le compente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, recordemos que fue publicada la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que obliga a todos los funcionarios públicos a tener que informar al gobierno cuando tienen llamadas, cuando tienen comunicaciones con funcionarios de otros países. La cuestión es, en esta reunión que tuvo, le platicaron al presidente de sus planes o lo están haciendo a sus espaldas. Para reforzar esto, vamos recordando lo que venía en esta reforma. Además, se plantea que la Cancillería Mexicana, previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Sedena, de la CEMAR, acreditará a dichos agentes extranjeros y establecerá su circunscripción territorial. Aunado al anterior, la iniciativa establece que los servidores públicos de los tres poderes de la Unión, de los organismos autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, deben apegarse a la Ley de Seguridad Nacional cuando se relacione con agentes extranjeros. Supina de sanciones administrativas o penales, se lo dijeron una y otra vez. Si no cumplen con esta ley, van a tener sanciones administrativas y penales. Mucho ojo, porque el presidente tampoco se va a tentar los ojos porque ya son vallas las que los hacen estos gobernadrones. Estos funcionarios deben entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad Pública un informe por escrito cuando celebren alguna. Ojo, alguna reunión, hay intercambio de información, realicen llamadas telefónicas o intercambien comunicaciones con agentes extranjeros. Lo anterior en un periodo no mayor a tres días después de establecido dicho contacto y un intercambio de información. Ahí lo tienen familia, vamos viendo en qué se desenlaza. No creo que los Estados Unidos se quieran pelear con el presidente Andrés Manuel y que le hagan caso a los gobernadores cuando tienen los señalamientos de fraude electoral cuando les conviene tener una buena relación con los Estados Unidos. Ahora, por último, vamos a ver el nuevo spot de Morena en contra del pre-enrede. Antes de que el INE señale algo, antes que el INE lo quiera censurar. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. ¡La bancada parista! ¡Acepta que se destruyan estos míticos documentos y que él cállense! Ordenado por el presidente PRIista Miguel de la Madre y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRI dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos agregando México. Qué duro familia, una tóxica alianza en contra de los mexicanos, que es verdad. Y bueno familia, pues ahí está la información que te apareció. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.